Hola, soy Judith y en este vídeo os voy a enseñar todo lo que me he comprado durante esta época de rebajas. Me he pasado por Bershka, Pull&Bear, Zara, H&M, por una tienda local y también he hecho un pedido a ASOS. Así que, ah, espero que os guste y empezamos. Empezando con Zara, lo primero que me he comprado ha sido esta especie de chaqueta barra... bueno, abrigo no. Bueno, pero chaqueta más... ay, no sé cómo definirlo... bueno, una chaqueta un poco medio abrigada. Originalmente costaba 50 euros y la vi hace varios meses en Zara, me la probé, me gustó, pero vi 50 euros y dije, no, gracias. Así que, así que eso, cuando la vi en rebajas estaba por 30 euros y eso, pues dije, papi. Me parece súper ponible, aunque aquí no se aprecia muy bien el color, es como un verde militar oscuro y aquí tiene un cuello de pana negro. Ya me la he puesto varias veces y eso, pega con todo, es muy práctica y nada, primero he comprado todo un éxito. Después también me he comprado estas zapatillas, que estas, ¿os encantan o las odiáis? Personalmente a mí me gustan muchísimo. Estas son de cuando fui con una amiga a Zara, con Carlota, ya igual le conocéis de algún otro vídeo que he hecho con ella. Y las vimos y a las dos nos gustaron muchísimo y nos las compramos las dos. Originalmente estas eran 29, bueno, 30 euros y me las compré por 20 y sé que les voy a dar muchísimo uso porque este estilo de, bueno, zapatillas en general es lo que más uso. Así que, así que eso, a ver cuánto me duran así de blancas, poco. Además vi esta camiseta en la zona de las camisetas básicas, originalmente eran 6 euros y yo me las compré por 4 y eso. Estas son de las que uso muchísimo para ir a la uni para ocasiones casuales, aunque no sé por qué nos deben muy bien los colores aquí en la cámara, pero es como un granate oscuro con dibujitos blancos y eso pues, una camiseta casual, sin más. Después también he ido a H&M y lo primero que vi allí fue este jersey fino. De este, si os gusta, lo tenéis en mogollón de colores, también está en crema y yo me lo cogí en... ¿os gusta mi manera de agarrar la ropa? Originalmente eran 10 euros y me lo compré por 7 y sobre todo en primavera y verano sé que le voy a dar muchísimo uso. Además pillé esta camiseta sobre todo pensando en que nunca, o sea, siempre pienso que no tengo ropa para salir de fiesta y esto pues puede ser bastante fiestero más o menos. Por arriba es como esta tela transparente y por abajo son lentejuelas azules oscuras y luego tienen brillos de todos los colores rojo, verde, amarillo, edad, azul... no sé... Bueno, esta originalmente eran 15 euros y yo me la cogí por 10, pero el otro día me volví a pasar por H&M y vi que estaba por... no sé si eran 7 o 5, así que la tenéis aún más rebajada que esto. Y para terminar con H&M llevo años, ni sé cuántos años, buscando una camisa vaquera que me guste y nunca consigo encontrar una que diga ¡Buah! Esta, esta me convence. Y casualmente encontré esta que es súper básica pero es lo que yo estaba buscando y me gustó mucho, es azul clara. Por abajo tiene como esto, una especie de... bueno, este descosido que es lo que igual menos me gusta de la camisa, pero bueno, también le da un toque un poco diferente. Y esta originalmente eran 25 euros y me la compré por 10, así que... buen... buen chollo. En Pull&Bear lo primero que vi fue este jersey, también... bueno, aquí parece normal pero es como azul oscuro con... no, negro con brillos azules oscuros. También pensado para salir de fiesta o lo que sea. La verdad es que no es para nada el estilo de jerseys que suelo llevar porque para empezar es muy pegado, cosa que... bueno, yo siempre llevo partes de arriba muy holgadas. Y el cuello también es bastante alto para lo que yo suelo llevar. Pero he pensado que igual debajo de otro jersey o alguna blusa o así que tenga un cuello más bajo, pues quedará chulo que se vea... que asome el cuello brillante por aquí. Así que eso. Bueno, no sé muy bien cómo lo llevaré, pero ya idearé de alguna forma. Y en Pull&Bear también me cogí esta camiseta que no estaba de rebajas, pero me gustó. O sea, es muy simple, pero el motivo de... el motivo de corazones siempre me atrae muchísimo, no sé por qué me gusta tanto, pero... Esta me costó... ah, mirad, pues no sé, la he llevado yo así que le quité la etiqueta y no sé cuánto me costó, pero la tenéis por la zona de nueva colección. También muy casual para... para... pues para cualquier ocasión, en realidad. Además, hace un par de semanas hice un pedido en asos.com que ya he hecho varios y siempre me va a genial todo lo que me envían. Así que, bueno, lo primero que me cogí fue este chubasquero de la marca ASOS. Tiene... es como un estampado... no sé por qué explico, el estampado ya lo veis, pero es un estampado de estrellas azul y negro con capucha. Sorprendentemente, para lo muchísimo que llueve en el País Vasco, no tengo ni un solo chubasquero. Siempre voy con un abrigo de invierno súper gordo y para los días en los que no hace tanto frío me resulta bastante poco práctico. Así que... eso, estaba buscando un chubasquero que me gustara y vi este que, al contrario de lo que pueda parecer, me parece bastante ponible. O al menos con mi ropa yo creo que pega bastante. Así que nada, eso es lo primero que me cogí en asos. Además, también me cogí esta camiseta de la marca Traffic People. Y nada, bastante sencilla. Es una camiseta de algodón blanca. Pero lo que me gustó más de esta camiseta fue el detalle del volante este azul claro en las mangas. Me pareció muy... muy salado. Y esta camiseta en origen eran... treinta y pico euros me parece y me la cogí por veinticinco. Que es bastante caro para una camiseta, pero parece de muy buena calidad. Así que espero que me cunda el dinero que me gastaba en ella. Y por último en asos me he cogido esto, que estaréis pensando, ¿eso qué es? Se trata de un cuello de estos que asoman por el jersey. Y bueno, aún no me lo he puesto, pero esto te lo pones debajo de algún jersey, te pones el jersey por encima y se tapa toda esta parte de la camisa. Tiene como florecillas aquí con... como plástico... plástico... no sé, no sé explicarlo. Pero bueno, me parece muy chulo y me gusta mucho como quedan los cuellos por encima de jerseys y camisetas y así. Así que nada, a ver, ¿cómo que me lo pongo? Y por último en asos, que casi se me olvida, me he comprado también un par de pendientes de aro. Bueno, en realidad me he comprado dos pares. El primero son estos aros plateados. Y además de este par de aros, también me compré otro par más pequeño, pero de color cobre. Y la cuestión con esos es que el mismo día en el que... o sea, el primer día en el que me los estaba poniendo... Uno, el primero ya me costó lo suyo ponérmelo porque tienen estos que son como de abrir y cerrar así antes que con tuerca, son... me resultan bastante complicados. Pero bueno, mientras me estaba poniendo el segundo, resulta que de repente se partió y me quedé pues con medio aro en cada mano. Pérdida de dinero absurda. También me he pasado por Bershka y lo primero que encontré fueron estas zapatillas plateadas. Y bueno, estas me llamaron muchísimo la atención porque antes tenía unas de H&M muy parecidas, pero en vez de estilo Bansh eran como con cordones por aquí. Pero de tanto usarlas durante todo el año, se me acabaron rompiendo hace un par de meses por aquí. Bueno, destrozadas, se acabaron por la zona de atrás también. Así que estaba buscando un sustituto para ellas y encontré estas, así que... Así que cuando vi estas no lo dudé ni un segundo. Además estaban en rebajas, originalmente eran 26 euros y yo me las compré por 15. Así que nada, ahí está, seguro que también les voy a dar muchísimo uso. Y por otro lado también me he comprado en Bershka este... Uy, este collar que se me ha enrollado ahora en la cadena, pero bueno. Nada, no tiene nada. Un collar largo con... pues... Ah, sé. No sé, vas. Y la última tienda por la que me pasé fue Arizona Vintage, que para los que sois de Bilbao ya os sonará, porque vosotros tenéis una tienda en vuestra ciudad. Pero hace poco han abierto una también en San Sebastián, así que me pasé a visitarla. Y tenía la idea de que era una tienda bastante cara, pero me encontré con un par de burros en el que tenían todo... O chaquetas sin jerseys por 19,95, así que eché un ojo a ver qué encontraba. Y me encontré con esta chaqueta, que me gustó mucho, la verdad. Me pareció muy original y... Nada, es como de... es de un material muy suave, parece como de peluche un poco. Y... nada, opa. Y este es el estampado. Además parece de muy buena calidad. No sé si lo que venden en esta tienda es de segunda mano, o si son marcas especiales, no sé, la verdad. Si vosotros lo sabéis, decídmelo. Y... y nada, como he dicho, pues 20 euros. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, como siempre, ya sabéis que le podéis dar a me gusta por aquí abajo. En los comentarios decidme qué es lo que más os ha gustado de todo lo que me he comprado. Y... nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Aguro? Hola, soy Yudith. Hola, soy Yudith. Hola, soy Yudith. Estamos bajando, no sé si el tío. Y además de este... Que apuntan a Diana. Y... es que no sé por qué odio hacer introducciones. Código. Y aquí estamos. No es pena, tío. Pero toda la misma. O sea, no solo la parte de la misma. ¿La has terminado? Sí, ya. ¡Ahora te da un grima! Eres la peor youtuber. Ya solo te falta la pistola desviada. ¿La pistola desviada? Sí. No entiendo. He oído. Oye, capaz ha sido un estor, un trofe. ¡Ah! ¡Uk! ¡Uk! ¡Hola, soy Mario! Qué gracia, ¿no? Quita de ahí, que haces que esté... Para ti quieres una cámara no más queigra en la tele. Sobre expuesta. Porque solo se puede usar aquí. Quita, que haces que me vea blanca. ¿Ves? Ay. Porque tú eres todo morenaza